Gracias por seguir con nosotros en Café TV y continuamos con Enrique Contreras que nos está acompañando desde muy temprano en la mañana, nos ha puesto a bailar a todos y ahora tenemos el privilegio nuevamente de escucharte. Hasta desayuné con ustedes. Qué bien. Enrique, fuiste ex integrante de Hierbabuena, coméntanos ahora, estás escribiendo o también cantando nuevas canciones. Por supuesto. Que déjame decirte que hacen bailar, sí, pero hay gente que dice, oye, esta letra como que me está dando a entender otra cosa, coméntanos sobre eso. Bueno, específicamente un tema que se llama Coincidencia del cantautor, el cantautor Ariosto Lohor, chonero, que recogió una vivencia típica de nuestra tierra Manavita, la transformó en una canción y esto es Coincidencia, una letra que empieza así. Pájale los calzoncillos a ese noble caballero y muestrele las pelotas a ella que llegó primero, pero no piense mal, lo piense mal. A ver, explícalo. A ver, ¿de qué se trata? Lo que pasa es que el cantautor pues recogió este, ¿cómo se dice? Un cacho, ¿no? Popularmente. Cacho. Un chiste. Un chiste, sí. Y pues lo hizo canción, tomando en cuenta que entraban dos personas a comprar, una señora con un bebé y también pues un señor a comprar calzoncillos. La señora iba a buscar pelotas para el bebé. Exactamente, eso. Pelotitas para el bebé, una pelota para el bebé y el señor a comprar calzoncillos. Estaban tan ocupados y el dueño del almacén le dijo a un solo dependiente, porque por favor atiéndanme aquí al noble caballero, muestrele los calzoncillos, bájale los calzoncillos para que se los venda, ¿no? Ah, ok. Y a la señora pues muestrele las pelotas a ella que llegó primero. Ah, mira tú, valga la aclaración. Cuidado, no queremos que nos censuren para nada. Lo único que tienen que hacer ustedes es olvidarse de cualquier malinterpretación, porque no hay palabra maldita, sino malinterpretada. Y dejarse llevar por la música. Por supuesto, dejarse llevar por la música de Enrique Contreras. Aprovecho para mis teléfonos, 0993-3689-83. Gracias. Si quieren comunicarse con Enrique Contreras, 0993-3689-83. Mis redes sociales, Facebook, como mi página oficial Enrique Contreras y en YouTube, los videos de Enrique Contreras. Ah, sí, ponga ahí. Enrique Contreras de Ecuador, ¿no? Para que vea los videos y todo esto. Y el segundo tema, No Sena Pancho, que también es inédito, del señor Alfredo Zambrano. También inédito este tema, el canto doctor Alfredo Zambrano, aquí le mando un saludo. Y pues, No Sena Pancho, es un término tan popular. No Sena Pancho. ¿Se acuerdan el término ese que se volvió muy popular hasta ahora aquí en Ecuador? Pues, también este caballero, cantautor Alfredo Zambrano, recogió esta vivencia, quizá de él mismo. Excelente. Y habla sobre las mandarinas, pero de una manera jocosa, los mandarinas entre comillas. Bueno, vamos a disfrutar entonces de tu música, ya lo sabe usted en casa, no piense mal. Ya sabe cuál es la historia, disfrute de la canción en el escenario Estudio Enrique. Sí, gracias. Antes de todo también, pues ya que estamos, hoy viajo a Galápagos, Santa Cruz. Ayer estuve en Montecriste y la próxima semana en Balsar. Bueno, y voy a estar acá en Guayaquí también. Un abrazo. Ahora sí, gracias. Ahora voy a hacer a ustedes. Aguizela, Aguizela. No más por la hora, por favor. No más por la hora, por favor. No más por la hora, ahora que queremos bailar. Dice así. Bájale los calzoncillos a ese noble caballero y muéstrele las pelotas a ella que llegó primero. Escucha esto, escucha esto. Oye mamacita, disfrútalo con Enrique Contreras. Una vez una pareja, desde luego hombre y mujer, entraron muy presurosos a comprar un almacén. La mujer llevaba un niño y un regalo le iba a dar, una linda pelotita para que puedan jugar. El hombre por otra parte calzoncillo iba a comprar, para después de bañarse luego irse a parrandear. La mujer llevaba un niño y un regalo le iba a dar, una linda pelotita para que puedan jugar. El hombre por otra parte calzoncillo iba a comprar, para después de bañarse luego irse a parrandear. Tan apresurado estaban que el dueño del almacén, a dos de su personal, así tuvo que ordenar. Tan apresurado estaban que el dueño del almacén, a dos de su personal, así tuvo que ordenar. Bájale los calzoncillos a ese noble caballero y muéstrele las pelotas a ella que llegó primero. Tan apresurado estaban que el dueño del almacén, a dos de su personal, así tuvo que ordenar. Dicen las malas lenguas que de todos los hombres, casi la mayoría de los hombres, son mandarinas, y algunas no solo ordenan, te gritan y hasta te pegan, o buscan hacerte pito en cada esquina. Yo no tengo ese problema, la mía a mí me respeta, no le aguanto mucho paro, así soy yo. Cuando ella me pide algo, nunca se me pone a draba, porque la última palabra la tengo yo. Tienes que lavar, digo que sí, tienes que planchar, digo que sí, tienes que trapear, digo que sí, tienes que cocinar, digo que sí. Yo le hago lo que quiera, cuántas veces lo requiera, pa' que vea cómo soy, porque si no... No sé, 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 no sé ¡Bien, bravo! Yo sé, la banco, yo sé, la banco Oiga, pero que usted termina de cantar Y el cuerpo se sigue moviendo, mire Muchísimas gracias, ¿no? Pues eso es lo que quiero yo Porque ustedes conozcan más de Enrique Contreras Que habla como solista Pues está brindando estos temas inéditos Excelente Y, ah, el video, me olvidaba El video de No Sena Pancho ya está en YouTube Ustedes pueden localizarle Enrique Contreras de Ecuador Enfatizo en la palabra Ecuador Y enfaticen también en YouTube Porque si no le sale un montón de Enrique Contreras Enrique Contreras de Ecuador Gracias, Enrique, por habernos acompañado hoy Por hacer de este sábado un sábado bailable Un sábado divertido Esperamos que usted en casa también lo haya disfrutado Se haya levantado con esa energía Y, por supuesto, empezar el fin de semana como siempre Con pie derecho junto a la familia Y hoy en Galápagos, Santa de Galápagos Isla Santa Cruz, si no me equivoco La parroquia Santa Rosa, creo que es Ah, Santa Rosa, yo soy de Santa Cruz ¿En serio? Le mando un beso gigante, gente bella Santa Rosa, muy lindo En la parte alta de Santa Cruz Sí, exactamente, así me dijeron Santa Cruz, allá voy Enrique Contreras Excelente Y un saludo también, pues, de la familia Gracias Para ustedes Gracias, Enrique, gracias No sé si nos confirma nuestro querido Daniel Si tenemos tiempo para pasar la nota No, no tenemos tiempo Nos vamos Un beso gigante a todos en casa Así es, muchísimas gracias por estar con nosotros Nos despedimos como siempre No se olviden de sonreír Nos vemos el lunes Chao, chao Enrique Contreras Este calzón Si yo iba a comprar Para... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!